de la declinación de Samuel García como precandidato a la presidencia del país. ¿Qué va a pasar ahora con Movimiento Ciudadano? Deberán definir quién sustituye a Samuel García, por lo que en este momento pues hay una reunión, por cierto, del partido para trazar su nueva ruta. Y Marco Fragoso, estás en el World Trade Center de la Ciudad de México y con todos los detalles, cuéntanos qué ha pasado en las últimas horas. Hola Lupita, muy buenas tardes, un gusto saludarte. Así como lo comentas, nos encontramos aquí en el World Trade Center donde se lleva a cabo el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano. Un evento que se lleva de manera anual. A su llegada a este evento, el coordinador de la bancada del Senado, Clemente Castañeda, reconoció que el partido ya lleva una desventaja en las elecciones para la presidencia del 2024. Esto luego de que se truncaran las aspiraciones del ahora gobernador Samuel García. Pero vamos a ver cómo lo dijo. Puesto que sí, porque vamos a perder un momento fundamental en la pre-campana. Pero estamos en perfectas condiciones de ponernos de acuerdo muy pronto, de hacer un proceso interno adecuado, sobre todo a la altura de lo que está demandando México, que es una expresión de corte socialdemócrata, ciudadana, abierta, joven y fresca, que por cierto ya le estaba sacando un gran susto a la vieja policía. Evitó repartir culpas en esta situación que se dio con Samuel García, así lo dijo. Somos responsables de lo que ocurrió. ¿Inexperiencia? Todas y todos. Quedó evidenciada la experiencia. También es cierto que la vieja política nos cerró las puertas, nos están tratando de obstaculizar, y nosotros vamos a hacer lo que nos toca para tratar de seguir avanzando. Comienzan a sonar los nombres de Jorge Álvarez Maynes, quien es impulsado por un grupo de jóvenes denominado Movimiento Chilango. También ha sido impulsada Patricia Mercado por los fundadores de Movimiento Ciudadano. Otros nombres que comienzan a sonar son el de Juan Cepeda, senador por este partido, y también incluso el del propio Dante Delgado. Recordar nada más, Lupita, que será el próximo 20 de enero cuando se defina oficialmente al nuevo candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Marcos. Buenas tardes. Un placer. Seguimos pendientes. Seguimos atentos, por supuesto. Y bueno, Patricia Mercado ha señalado en varias ocasiones que ella no quiere ser la candidata o la precandidata en estos momentos, pero vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre. Juan Cepeda, se acordarán ustedes que se hizo a un lado en la elección pasada en el Estado de México. Y bueno, ayer llamaba mucho la atención un tuit de Dante Delgado que decía que porque mientras la vieja política grita, insulta y cierra la puerta al diálogo, nuestro movimiento escucha, porque eso es lo nuevo, impulsar ideas de la ciudadanía y ciudadanos para construir el proyecto del futuro que le dé rumbo y sentido un mejor México. Y bueno, pues ponía ahí una fotografía, ahorita que todo el mundo está especulando sobre quién podría ser el precandidato o el candidato de Movimiento Ciudadano, una fotografía de Jorge Álvarez Maynes con una frase, por cierto, de él.